En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Vamos a comentar sobre algunos de los principales retos de la vida consagrada en Sudamérica. He querido dividir esta exposición en dos partes. Entonces, la participación de ustedes es importante, sobre todo en términos de apuntes. Vamos a tener cada tarde, en este encuentro, una sección de preguntas. Las preguntas de ustedes, a Germán, a María José, o a este servidor, son bienvenidas. Y esa dimensión de interacción nos va a hacer bien a todos. Pero para que esas preguntas puedan dar a su máximo fruto, es una buena idea que vayas escribiendo, sobre todo aquello que te cuestiona, aquello en lo que sientes que necesitas un poco más de claridad. Así que invito a todos a estar muy activos en la parte de sus apuntes. La exposición que me corresponde deseo realizarla en dos momentos. Está la palabra reto, la palabra desafío. Quiero desarrollar este tema con la bondad de Dios, con la intercesión de la Virgen, en retos generales, es decir, que se dan un poco en todas partes, y retos más específicos, es decir, más cercanos a nuestra realidad en Sudamérica. O yo me atrevo a pensar en Latinoamérica, de lo que he podido conocer, tanto de México como de Centroamérica. Creo que de verdad hay una realidad bastante homogénea en eso que llamamos muchas veces Latinoamérica. Retos generales y retos específicos. Esas son las dos secciones. Los retos generales, a su vez, los vamos a dividir en dos partes. Vamos a presentar algunos retos que son generales porque pertenecen a la naturaleza misma de la vida consagrada. Así como donde hay un ser humano, hay necesidad de alimento. Donde hay un ser humano, hay necesidad de afecto, relación. Nos decía María José, tenemos una necesidad intrínseca de amar, de ser amados. Así como donde hay un ser humano, hay ciertas necesidades que siempre se darán, no importa la cultura, porque pertenecen a la naturaleza del ser humano. Así también, la naturaleza de la vida consagrada nos plantea algunos retos que estarán en todas partes. En Polonia, en Corea del Sur, en Tanzania o en Perú. Entonces, el tema de los retos generales lo dividimos también en dos partes. Retos que son propios, diríamos, con naturales a la vida consagrada. Y luego otros que son generales porque pertenecen a un fenómeno que llamamos comúnmente globalización. En la lógica y en la cultura francesa, se prefiere un término que también tiene su propia elocuencia, la mundialización. Entonces, tema de retos generales se divide en dos. Retos generales, que lo son porque pertenecen a la naturaleza de la vida consagrada. Y esos entonces nos afectan también a nosotros. Es decir, no porque estemos en Latinoamérica o en Sudamérica, vamos a decir, ¡Ah! Eso le toca únicamente a los europeos o a los asiáticos. Nos tocan a nosotros y es bueno recordarlos. Y luego, otros retos que tienen que ver con esta realidad compleja, dinámica, apasionante, ambigua, que llamamos globalización. Los retos generales, como consagrados, los podemos concentrar en tres puntos. Que serán siempre el gran desafío de la vida consagrada, masculina y femenina. Para los más jóvenes, para los que estamos en la edad media, espero todavía caber ahí. Luego, está la edad avanzada y la edad avanzadísima. Entonces, no importa cuál sea tu momento vital, hay tres retos, tres desafíos, tres llamados. Y esos tres son santidad, fraternidad y misión. Más allá de los carismas, pertenecemos a una comunidad reciente, perfecto, bendito Dios y la fecundidad del espíritu. Pero el hecho de que sean ustedes una comunidad reciente, no les exime de buscar santidad, fraternidad y misión. Nosotros, dominicos, estamos cumpliendo 800 años. Hoy, nadie me ha felicitado, yo los perdono. Los perdono de corazón. Bueno, 800 años de la orden dominicana. De hecho, en este momento yo tengo una sobrecarga de celebraciones, porque estamos terminando el año de la vida consagrada. Ya empezó el año de la misericordia y los dominicos tenemos encima de todo el año jubilar por los 800 años. Bueno, pues 800 años de los dominicos o 1.400 años de los benedictinos, no cambian las cosas. La pregunta no es cuántos años tiene tu vida, sino cuánta vida tienen tus años. Y la vida para nosotros, los creyentes, es la vida de Dios, la vida del espíritu. Y esa es la vida que tenemos que preguntar si habita en nosotros. Entonces, esos tres grandes desafíos que son inherentes a la vida consagrada, están en nosotros. No me extiendo en ese punto, porque lo han tratado ya mis compañeros desde su propio enfoque. Me parece que desde los documentos de la Congregación de Institutos para Vida Consagrada, de Comunidades Religiosas y Vida Consagrada, y desde los documentos del Papa Francisco, hemos recibido ya hoy bastante iluminación. Solamente menciono entonces esas tres palabras, para que no se nos olvide hacia dónde vamos. Vamos hacia esos tres puntos que no son divergentes, sino convergentes. Santidad, fraternidad y misión. Tal vez la santidad nos invita un poco a mirar hacia adentro. La fraternidad nos invita a mirar el círculo en el que convivimos. La misión nos invita a traspasar ese círculo para lanzarnos a las periferias. Pero esas tres miradas hay que lograr, y esto es lo hermoso de la vida consagrada, hay que lograr que no sean divergentes, sino convergentes. De modo que el encuentro con el Dios vivo, en tu experiencia de fe, te lanza a descubrir ese misterio inabarcable que nos decía María José en su charla. El misterio inabarcable de amor y de gracia que está en el hermano. Y luego, no nos quedamos simplemente contemplándonos, abrazándonos y diciendo que felices somos, sino que desde la fortaleza que da la fraternidad, nos damos cuenta que tenemos el hermoso deber de llevar la buena noticia a otros. Santidad, fraternidad, misión. Dejamos hasta ahí ese punto. Esa es una familia de retos generales que nacen de la naturaleza misma de nuestra vida consagrada. La siguiente serie de retos generales tiene que ver con lo que llamamos el fenómeno de la globalización. Es interesante recordar aquí un poco de dónde brota, cuáles son las raíces de este fenómeno de la globalización. Porque no es algo que simplemente empezó a suceder un día. Es algo que tiene una historia. Y esa historia tiene tantos componentes, tiene tantas piezas, que probablemente en esa multitud de raíces está la explicación también de la complejidad y de la ambigüedad que tiene la globalización. Voy a mencionar solamente cinco de esas raíces de la globalización para que veamos por qué nos afecta a todos y sobre todo, por qué el futuro de la evangelización no puede prescindir de este fenómeno. Bueno, se acabó el tiempo en el que uno podía decir, si yo me quedo tranquilo en mi casa, nada pasa. Eso se acabó. Podemos decir que las circunstancias nos empujan, como se suele decir en este y en otros países, sí o sí nos empujan a tomar una determinada postura. Entonces mencionemos brevemente algunas raíces del fenómeno de la globalización. Démonos cuenta que el cristianismo es la primera fuerza de globalización. Los primeros que tienen la consigna de llegar a todo el mundo y transformar el mundo y unir el mundo, son los apóstoles. ¿Qué les dice Jesús? Mateo capítulo 28. Id al mundo entero y proclamad el evangelio. Hay que enseñar a las naciones todo lo que Cristo ha mandado. Hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Es decir, que el cristianismo es una fuerza de globalización. Una fuerza que ha impactado efectivamente una porción considerable del planeta Tierra. particularmente en ese sitio que aparece en nuestro mapa y que llamamos Europa. No se puede negar que el desarrollo orgánico de la fe cristiana en la historia humana llegue a Europa. Y no se puede concebir Europa sin el cristianismo. Sería otra cosa. No lo fue. Hubiera podido ser, pero no fue otra cosa. ¿Por qué? Bueno, cuando tú colmas una tierra de monasterios y de santos y de misioneros y de universidades que tienen su origen en la fe, pues eso se refleja desde los nombres de las calles hasta la arquitectura. Entonces, la primera fuerza de globalización, y esto puede ser una sorpresa para algunos, es precisamente el cristianismo. Lo cual indica que nosotros no podemos ahora dar pie atrás y decirnos despedimos de ese tren que nosotros mismos pusimos en movimiento. No hay manera de bajarse de ese tren. Más bien lo que necesitamos es ir más adelante de ese movimiento, colmando con el anuncio del Evangelio, lo que el Papa Francisco ha llamado periferias, los márgenes. Es ahí donde somos especialistas. Entonces, esa es una raíz de la globalización. Otra raíz de la globalización, siguiendo el pensamiento del Papa Benedicto, es la raíz que podemos llamar filosófica. El logos, la ratio, el pensamiento racional, tiene una pretensión de universalidad. Es interesante ver cómo un gran pensador como Santo Tomás de Aquino lo tiene claro desde el primer momento. Si yo quiero hablar, dice él, con otro cristiano podemos tomar como base la Biblia. Pero si yo voy a hablar, dice, con un musulmán, lo primero que va a rechazar el musulmán es la Biblia. Entonces, ¿en dónde puedo encontrarme con otro ser humano? La palabra encuentro, fíjate que nos ha visitado toda la mañana, ¿no? ¿Cómo puedo encontrarme con el que no tiene la misma fe que yo tengo? Y la respuesta de Tomás es, ese encuentro solamente logra darse a partir de una búsqueda común de la sabiduría. Es decir, para Tomás, el que está buscando la sabiduría, el que está buscando la verdad, y el que quiere proceder de una manera racional, utilizando la inteligencia en la cultura musulmana, es el interlocutor con el que en primer lugar yo podré tender un puente. Ese es el pensamiento de Tomás. El Papa Benedicto tiene la misma idea, cuando en su famoso discurso en Ratisbona, dice que pertenece al fenómeno religioso, es inherente al fenómeno religioso, llegar a un tiempo y a un modo de discusión racional. Porque no se puede admitir una fe que sea simplemente irracional, ni un Dios que sea simplemente caprichoso. Bueno, entonces, la búsqueda filosófica planteada ya desde la antigua Grecia, nos afecta también. Porque lo que está buscando, por ejemplo, un hombre como Aristóteles, es un planteamiento que sea tan general, que sea tan completo, que de algún modo resulte abarcante, resulte vinculante, en toda conversación inteligente con otros seres humanos. Eso también es globalización. Y esa globalización se vio de un modo, yo diría, muy real, muy concreto, en los siglos XVII y XVIII, los siglos que vieron nacer ese fenómeno que llamamos la Ilustración. Si uno mira grandes matemáticos, científicos, pensadores, había una cosa que se llamaba la República de las Ciencias y la República de las Letras. Y la lengua común de todos esos científicos, lengua que todos ellos dominaban, era el latín. De manera que un Isaac Newton escribe su obra magna sobre las leyes fundamentales del movimiento, la escribe en latín desde el título Principia Matemática Filosofie Naturalis. Entonces, esa lengua común es la expresión de un origen común, claro, en la civilización marcada por el cristianismo, pero lo que se dice en esa lengua común es racional. Entonces vemos pensadores de Inglaterra intercambiando ideas con franceses o con alemanes, con belgas o con escoceses, particularmente el centro y el norte de Europa, muestran una nutrida comunicación epistolar. En el fondo se sienten, más allá de sus lenguas y más allá de otros factores que podrían dividirlos y que los dividieron, como muestran las guerras, se sienten partícipes de una misma realidad. Esa realidad común es finalmente la racionalidad. Entonces, ahí hay un segundo factor. Un tercer factor mencionado también por Benedicto, es la fe en un ordenamiento legal para toda la sociedad. Algo que muchos historiadores atribuyen a la presencia del Imperio Romano, pues, durante tantísimo tiempo. Por eso se habla de esa trilogía, ¿no? Fe cristiana, pensamiento griego, derecho romano. Esas tres fuerzas, podemos decir que están en la base de lo que llamamos globalización. El derecho romano, ¿qué tiene de particular? Pues tiene de particular que el reconocimiento de una ley vinculante, incluso para los más poderosos, permite que la sociedad como tal se reconozca como un cuerpo que está protegido. Si uno mira las civilizaciones antiguas, incluso muy robustas, como decir los persas, los caldeos, los asirios, los egipcios, eran civilizaciones que en su momento tuvieron cada una a su esplendor. Pero la voluntad del faraón o la voluntad del sátrapa eran definitivas. En cambio, cuando los romanos, después de la pésima experiencia de los reyes que tuvieron, dicen, no más reyes, se acabaron los reyes aquí. Ese darle la espalda a los reyes y abrirle la puerta a las leyes, es una de las mayores revoluciones culturales. Porque por lo menos en teoría, luego ya vendrán las trampas, pero por lo menos en teoría, hasta los más poderosos, se supone que tienen que responder ante la sociedad siguiendo un ordenamiento legal. Este es un elemento realmente fascinante de la cultura de los romanos. Y eso tiene una gran fuerza, porque en la medida en que la sociedad se siente protegida por un cuerpo legal, entonces también siente que puede crecer. En la medida en que una sociedad está concentrada simplemente en el capricho de una persona, el crecimiento se ve como un homenaje que hace cada vez más grande al tirano. En la medida en que una sociedad, en cambio, goza de unas leyes estables y reconocidas, el crecimiento de la misma sociedad puede ser visto como engrandecimiento de todo el país o de todo el imperio. Y es notable ese sentido de pertenencia a Roma. Podemos decir que Roma, como elemento cultural en tiempo del imperio, solo existe gracias a ese ordenamiento legal. Tres fuerzas hemos mencionado entonces en la globalización. Esas tres son la fe cristiana, el pensamiento griego, el derecho romano. Pero hay que agregar otras dos que son menos agradables. Primera, hay un expansionismo colonialista que empieza a finales del siglo XV, obviamente con el descubrimiento de América, y que sigue sin cesar. Ese expansionismo va a afectar amplísimas zonas del planeta Tierra. Por lo pronto, América de arriba a abajo, África de arriba a abajo, Australia de arriba a abajo. En Asia ya la cosa es de otro modo, porque en Asia ese expansionismo va a enfrentarse con enemigos inesperados y con una lógica distinta. La lógica japonesa, china, coreana, india, ya es otra cosa. Y de hecho, esas armas típicas, esas armas culturales típicas, que eran tan propias de la sociedad europea, vale repetir, fe cristiana, pensamiento griego, derecho romano, las tres se encuentran con desafíos que producen perplejidad y más de una ocasión frustración en aquellos misioneros o comerciantes o los que llegaran allá. Así que, África, América y Australia, podemos decir que quedan completamente marcados por ese colonialismo. Es sobre todo un país, es sobre todo el imperio británico, el que en un momento dado se adueña de zonas extensísimas. Cuando uno mira lo que es Inglaterra, y cuando uno mira de qué era dueño Inglaterra, se queda simplemente aterrado. O sea, empieza por sumarle Canadá, Australia, Suráfrica, una gran parte del Caribe. Es absolutamente desconcertante. Pero ese avance no es un avance en el nombre de la fe simplemente. Así se hable del rey o de la reina, que se supone que es protector de la fe cristiana en la lógica anglicana. No es simplemente el avance de la fe, ni es el avance de la razón, ni es el avance de la ley. Ya lo que entra en ese expansionismo, que afecta a muchos países, pero muy señaladamente Inglaterra, España, Francia, Portugal a su manera, el fenómeno de Portugal es completamente distinto. Aquello de que el rey se vaya a reinar a Brasil, a mí todavía me deja la cabeza dando vueltas. Ese es el fenómeno de Portugal. Pero por lo menos estos tres, Inglaterra, España, Francia, empiezan a desarrollar una expansión distinta. No son iguales, son casos distintos. Pero no podemos negar que en muchas ocasiones la mentalidad es de devastación, es de extracción y es de codicia. Por distintos motivos, de distintas formas. No es lo mismo la extinción de poblaciones numerosísimas en Norteamérica que lo que sucedió en nuestros pueblos marcados por el mestizaje. Pero la parte de la imposición, la parte de la codicia, mira, no se puede negar que recibimos muchos bienes, sí, y lo tengo muy claro y lo repito en público, gracias, gracias España, sobre todo por la fe, gracias por el idioma, gracias, estamos agradecidos, pero no podemos negar. Así como lo bueno, no puede negar lo malo, lo malo no puede negar lo bueno. Entonces, ese expansionismo creó zonas muy vastas de fácil interacción. Evidentemente, todo ese mundo de habla inglesa tiene una muy fácil integración. El nombre que ellos le dan a eso es Commonwealth, es la riqueza común. Y eso todavía se siente en nuestro tiempo. Todavía en la época en que estamos, la jefe de Estado de Canadá es la reina Isabel II. Todavía la jefe de Estado de Australia es la reina Isabel II. Bueno, ya ellos encontraron una fórmula que llaman, hay un ministro, primer ministro en Australia, le cambian de nombre, en Canadá hay mucha independencia, pero hay ese sentido de pertenencia. Y eso es fascinante a su manera, porque tú sabes lo que es nacer en Australia y sentir que tú estás conectado con una cultura que está al otro lado del globo. Eso se llama globalización. Pero lamentablemente esa globalización está sellada por codicia, por avaricia, por dominación a cualquier precio. Hay un dicho que lo escuché de un africano. Me decía, en mi país es muy frecuente escuchar este refrán. Si pasas junto a una poceta, un charco grande y ves que hay dos peces que están peleando, quiere decir que antes pasó por ahí un inglés. Porque esa fue la gran metodología de los ingleses. Engendrar odio. En África en concreto, la metodología británica fue esa. Llegar, mirar el panorama, como dicen los españoles, cómo está el patio, mirar a ver quién está peleando con quién y ver a qué tribu apoyo para destruir a esta. Y luego, como yo te apoyé, entonces tenemos que compartir el poder. Pero resulta que como tú no sabes mandar, entonces mejor te mando yo. O sea, cállense todos, ahora yo soy. Ese ha sido el estilo, ese fue el estilo británico. Y eso lo saben los ingleses cuando son honestos. Ellos saben que eso es así. Entonces, hay una fuerza de globalización marcada por la codicia, por la avaricia, por la pretensión de poder. Y es fuerte, esa tendencia es fuerte. Eso también tenemos que tenerlo claro al hablar de estos retos. La quinta raíz que quiero mencionar es la raíz puramente económica. Y también en este caso tenemos que volver a utilizar las mismas palabras. Avaricia, sí que la hay. Evidentemente, esto se nota en esa época que parece romantizada en algunos libros y películas, pero que cuando uno la mira con un poco más de realismo, es una vergüenza de la historia humana. Me refiero a la época de los piratas, sobre todo en la zona del Caribe. Muchos de estos, muchos de estos piratas no tenían nada de la figura medio romántica del que es libre, liberado, liberador, un poco bohemio y que anda a su aire por todas partes. Eran criminales, eran sádicos y eran gente que moría pronto y mal. Muchos de ellos trabajaban solo para sí mismos, pero de nuevo hay que mencionar aquí a los británicos, muchos fueron directamente contratados por la corona británica para que a nombre y con la protección de la corona británica hicieran todas sus bellaquerías con la sola condición de llevar un poco de riqueza a la isla. Por supuesto, esto produjo unos niveles de daño y unos niveles de odio entre los distintos países implicados que se notan hasta nuestra época. Si tú quieres ver cuál es una de las zonas culturalmente más diversas y más difíciles de congregar, se llama el Caribe. Es impresionante, de una isla a otra parece que pasaras de un mundo a otro. Son realidades muy divergentes. ¿Pero por qué? Porque cada uno de los países tenía sus propios intereses económicos, intereses que no se circunscribían a obtener, por ejemplo, el oro. No, ahí está también el mercado infame de seres humanos a través de la esclavitud. Un mercado que no se nos debe olvidar estuvo muy vivo hasta hace unos 150 años, pero muy vivo. Eso estaba funcionando porque hasta la guerra de secesión en los Estados Unidos era normal llegar con barcos repletos de seres humanos y empezar a vender tal cual. Esta esclava por tanto precio, este esclavo por tanto. Ya había desaparecido la esclavitud, incluso por ley había desaparecido en el mundo hispanohablante y estaban estos todavía vendiendo esclavos y diciendo que lo mejor para el esclavo era ser comprado y ser vendido. Era lo mejor para él porque solamente el esclavo que es un ser inferior cuando es comprado y vendido puede ser debidamente cuidado y custodiado por su amo. Esa lógica se utilizaba en el sur de Estados Unidos hasta muy pasada la mitad del siglo XIX. Entonces, las cinco raíces principales de la globalización fe cristiana, pensamiento griego, derecho romano, expansión colonial y lógica de mercado. Este último elemento cada vez cobrará más importancia porque se presenta un círculo acelerado de interacción mutua entre el mercado y la industrialización. De modo que la revolución industrial produce más dinero pero también reclama mayor interacción. ¿Qué sacas tú con producir tres o cuatro toneladas diarias de paño de paño fino en Manchester, Estados Unidos si no tienes a quién venderla? Entonces, la urgencia de una mayor producción es también la urgencia de crear un mayor consumo. Hoy llamamos a eso una lógica capitalista. Recordadas estas raíces de la globalización, hablemos un poco de qué retos trae en general para la vida consagrada. Quiero mencionar los siguientes. Observemos esto. En este mundo globalizado obviamente se destaca el poder de la tecnología con una característica y es que el mundo marcado por la tecnología es un mundo cada vez más de consumidores y quien dice consumidores está diciendo dependientes. a la edad que tengo ya lo mío son 50 años a la edad que tengo yo puedo recordar que en mi infancia y en mi adolescencia yo todavía conocí en Bogotá capital de mi país yo conocí todavía fiestas en las que la música era hecha por los mismos que iban a la fiesta es decir la gente llegaba el uno con una guitarra el otro con una bandola el otro que se yo con el instrumento que supiera tocar unos tambores timbales y cantaban unos cantaban los otros bailaban ese fue el modo de divertirse la humanidad durante siglos y siglos modo actual se saca un aparatico que se puede llamar por ejemplo un iPod se pone dentro de un determinado parlante bocina dicen en otros países y ya viene empacada al vacío nuestra diversión en muchas comunidades religiosas había y creo que todavía hay quienes practican esto el entretenimiento a partir de la creatividad eso que quiere decir que cuando la comunidad iba a tener un rato de descanso por ejemplo por decir algo las novicias bueno han preparado un zainete para esta noche entonces las novicias la una se disfrazaba de no se que había unas que eran muy buenas para actuar tenían que recitar su papel resultaban cosas comiquísimas todo el mundo se reía hasta que le dolía la panza modo típico de distracción de las religiosas a comienzos del siglo XXI nos sentamos y un botón nos han vuelto consumidores a todos a todos y como ya cada vez somos menos 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 o más somos más los seres humanos que no aguantamos los tales comerciales de la televisión entonces ¿cuál es la gran solución? pues te suscribes a una cosa que se llama por ejemplo Netflix o una cosa de esas y tienes tus programas de pago y te están llegando ahí entonces el entretenimiento nos viene empacado al vacío ya la gente no sabe cómo divertirse ni cómo descansar porque necesitamos que nos manden desde Hollywood que es lo que tenemos que ver y nos manden desde Atlanta cuáles son las noticias y nos manden desde la BBC cuál es la verdad sobre el mundo y entonces nos hemos vuelto consumidores todos para mí este es uno de los grandes desafíos frente a esa tecnología omnipresente y tiránica que finalmente nos convierte a consumidores nos vuelve consumidores a todos cómo podemos recuperar nuestra capacidad de verdadera fraternidad hay muchos jóvenes que están perdiendo las destrezas mínimas destrezas mínimas como leer escribir conversar el otro día estaba yo en una misión en un cierto pueblo una población relativamente mediana de mi país como esto se graba se transmite en internet prefiero no decir el nombre y entonces me encuentro con una escena estábamos en un parque vamos a decir y había una parejita de novios muy cariñosos ellos a veces se abrazaban a veces se daban el besito muy lindos muy tiernos como yo estuve un rato en ese parque junto con otros amigos de vez en cuando yo miraba a la tal pareja por un detalle durante un espacio que fácilmente puede ser de cerca de una hora esta gente era incapaz de conversar no saben de qué hablar no tienen de qué hablar de hecho para muchos jóvenes espero que esté mejor la situación en el Perú pero para muchos jóvenes poco a poco la conversación muere porque no saben cómo se hace un emoticón con sonidos entonces se les olvidó que es reírse saben escribir L O L saben escribir Ja Ja pero no se están riendo cuando dicen eso se les olvidó reír se les olvidó llorar se les olvidó explicar su dolor se les olvidó conversar entonces muchas de estas parejas realmente no saben cómo pasar la tarde su único argumento es aquí está tu piel y aquí está mi piel aquí está tu boca aquí está mi boca entonces a tocarnos y a manosearnos porque es que no hay otro modo de interacción y las películas les han enseñado exactamente eso ¿qué se ve en una película? la película típica se encontraron conversaron se rieron y ya esa noche la pasaron juntos entonces los jóvenes de ver y ver y ver eso creen que así son los seres humanos por supuesto la que más pierde es la mujer que está hecha para un tipo de interacción muchísimo más rica más sustanciosa más perdurable más poliédrica por prestar la palabra tuya Germán más fecunda imagínate lo que es ser mujer joven en el siglo XXI en un mundo donde todos los hombres esperan que si les caíste bien esta noche vas a dormir con ese tipo es un desastre es un asco pero a eso nos lleva una sociedad marcada exclusivamente por el consumo tecnocrático estamos perdiendo la capacidad de expresarnos estamos perdiendo la capacidad de yo puedo entretenerte que era lo que sucedía en esas comunidades es decir nuestras comunidades hace 40 años hace 50 años quizás algunas de las hermanas un poquito mayores que están aquí recuerdan ese tiempo en que lo normal la recreación comunitaria no era que nos mandaron empacado sino que hacemos nosotros y te digo una cosa cuando a ti te tocaba la recreación comunitaria yo todavía alcancé a clasificar para los estertores de ese estilo cuando a ti te tocaba la recreación comunitaria pues tenías que rascarte la cabeza y decir y ahora yo que hago para que este rato sea amable pero sabes una cosa es una bendición tener esa pregunta porque todos los que tenemos que preguntarnos que hago para que este rato sea amable para ti mejoramos el nivel de fraternidad en cambio si todos estamos dependiendo de que la felicidad llegue empacada al vacío de Europa de Estados Unidos o de donde sea que sucede que si estamos los dos conviviendo en una comunidad y entonces tú estás acostumbrado a que te llegue una felicidad hecha de alta tecnología y empacada al vacío yo lo mismo tú eres el personaje más aburrido para mí yo soy el personaje más aburrido para ti ¿qué fraternidad vamos a poder hacer ahí? ¿qué fraternidad vamos a poder hacer si no tenemos ni siquiera los efectos especiales nos ponemos a hablar y nada explota? cuando lo emocionante es que haya explosiones y que haya todo tipo de figuras agregale a eso el mundo de los juegos que es todavía más complejo bueno se entiende se entiende que hay toda una serie de grandes desafíos de parte de la tecnología sobre todo por un detalle la solución tampoco está con el debido respeto en volvernos amish la solución tampoco está en renunciar a la tecnología y decir no, no, no aquí nadie se va a conectar a internet por favor cancelen todas sus cuentas de correo electrónico aquí nadie utiliza nada a quien pillemos hablando por celular lo expulsamos eso tampoco es solución ¿cómo podemos entonces estar claramente en el uso adecuado de las nuevas tecnologías sin perder la capacidad de conversar de abrazar de mirar a los ojos algo tan sencillo en las familias pasa lo mismo decía un psicólogo en una charla hay papás les pasa a las mamás pero mucho más nos pasa a los varones hay papás que no saben el color de los ojos de sus hijos hay papás que trabajan tanto que la única manera de describir el crecimiento de sus hijos es de manera horizontal mi hijo está como así mi hija como así porque solo los ven acostados entonces solo pueden describir el crecimiento de los hijos si no van a decir que está de esta altura no va a decir eso sino lo que dice es esta como así creo si así está mi hija eso es un desastre bueno ahí está la parte de la tecnología otro reto general complejo es todo lo que tiene que ver con este mundo postmoderno ya María José nos recordaba el tema del relativismo está ese tema también expuesto en otras charlas de la famosa sociedad líquida sin forma sin consistencia ese también es un reto y sobre todo es un reto porque es un atentado directo a toda forma de perseverancia y de compromiso definitivo al futuro ya varias veces he contado una experiencia que tuve con unas consagradas en mi país unas laicas consagradas en mi país estaba yo haciendo el acompañamiento espiritual de una de las candidatas y en mi modesta opinión diríamos que esta chica iba caminando bien iba avanzando bien de repente y de repente significa pasados ya muchos meses y varias convivencias y muchas entrevistas y es que cada vez se le van reuniendo más elementos no a ver si alguien da con la fórmula entonces después de muchos meses un día estábamos hablando ella y yo y me dice sabes que voy a dejar este proceso pero así como el que dice voy a dejar de comprar este jabón y me paso este otro así con esa naturalidad le digo yo que estas diciendo me dice si es que me puse a pensar y yo como que no me veo de consagrada es decir Efesios capítulo 4 en pleno sacudidos por cualquier viento de doctrina un día se despierta y dice como que no me veo sacerdote así de sencillo tenemos unas deserciones tan dolorosas en mi comunidad y sé que pasa en otros sitios y sé que pasa en el clero diosesano simplemente un día se despierta y dice no yo como que como que no voy a ser feliz en esto porque sabes que una de las características del del posmodernismo es un cerrado individualismo lo que importa es mi sensación como me siento y luego por supuesto como me paro también entonces ese ambiente posmoderno es es un tema global y lo único que importa son mis amigos y poco a poco se ha pasado del círculo de amigos a la lógica de la tribu la mayor parte de los jóvenes sobre todo en ambiente urbano ya no tienen el concepto de un círculo abierto de amigos realmente el concepto que tienen es un concepto de tribu hemos retrocedido cerca de 4000 años en la evolución humana estamos funcionando con lógica de tribu y lógica de tribu que quiere decir que la única gente que a mi me interesa son los que oyen la música que a mi me gusta van a los sitios donde yo voy tienen el tatuaje que yo me puse y además todos tenemos un aro aquí y nosotros somos los de la tribu y si tú no eres de la tribu no te metas con nosotros nosotros sabremos vivir entre nosotros no entra ni siquiera la felicidad no entra ni siquiera la familia es un sentido de pertenencia realmente llevado hasta el último extremo luego entonces hemos mencionado la parte tecnocrática la parte posmoderna estamos en un mundo ideologizado a lo largo de estos días estos temas los vamos a desarrollar un poco más así que simplemente menciono mira algunas de las ideologías el Papa Francisco ha sido muy claro denunciando el tema de las ideologías mira algunas de las ideologías que en este momento están teniendo un impacto global y el Señor Dios me ha permitido recorrer desde el norte de Canadá en Edmonton hasta Concepción hacia el sur de Chile en algunos momentos he estado en misiones en distintos lugares y países he estado en Asia he escuchado promotoras vocacionales en Corea del Sur he visto y he hablado con el maestro de estudiantes dominicos en Hong Kong es decir creo que puedo hablar un poco de lo que significa una situación global un fenómeno global y uno de esos fenómenos son estas ideologías ¿cuáles? mira la ideología igualitaria una de cuyas expresiones más presentes se llama ideología de género es algo que se ha hecho tan presente que ha invadido tanto nuestro mundo que yo me he encontrado buenos católicos y buenas religiosas y buenos sacerdotes que han perdido el olfato para reconocer cuando les meten este veneno uno de los maestros de la orden así llamamos nosotros al superior general en el mundo uno de los maestros de la orden más famosos en mi comunidad en recientes años fue el francés Van Sade y él decía después de algunas de sus visitas a sectores increíblemente pobres de américa latina él decía algo que descubrí en esas visitas es que el ser humano termina acostumbrándose aún a los peores hedores a los peores olores la gente se acostumbra visitaba él algunas de estas favelas tristemente famosas de río de janeiro muchas de ellas al lado de basureros en unas situaciones de desaseo y de verdadera agresión contra la higiene es decir el hedor decía era insoportable llegabas tú y sentías no me voy a poder no voy a aguantar no voy a aguantar pero dice después de un rato y un rato y de estar y de estar y de conversar llega un momento en que ya tu organismo ya no lo siente tanto pues eso nos está pasando con temas como esta ideología de género te voy a dar solamente una pista te has visto la cantidad de veces que en las noticias salen propagandas informes como estos de las 600 empresas o las 500 empresas más importantes de Colombia solo el 3% tienen mujeres en la alta gerencia que hay detrás de esa noticia que el porcentaje tendría que ser 50 y 50 cada vez que te encuentras con una noticia de esas con un informe de esos con un reporte de esos el presupuesto es tendría que ser 50 y 50 tendría que ser así el gobierno más igualitario más equitativo de no sé qué autonomía por allá en España es el de tal parte ¿por qué? porque tienen nueve mujeres y tienen ocho hombres en el gabinete eso está bien así es así es como debe ser y yo hago una pregunta no sé si en términos de gobierno eso pueda ser necesario o pueda ser conveniente tal vez sí pero me pregunto si un día también harán esa estadística en las clínicas de maternidad entonces dirán bueno hay una terrible injusticia porque a día de hoy en lo que va corrido del siglo el 100% de las mamás son mujeres hay algo que no funciona tenemos que lograr el 50 y 50 mira hay un manejo tan tendencioso de esos informes que te repito muchas religiosas pero es que no les pasa por la cabeza no se la pillan no le ven ningún problema a eso simplemente es otra noticia más y así nos están inyectando ideología de género todos los días porque cada vez nos meten más que tiene que ser exactamente lo mismo pero me equivoqué acabo de decirles una falsedad no tiene que ser 50 y 50 tiene que ser 33 33 y 33 porque resulta que ya en Puerto Rico todos los colegios no importa quien los administre iglesia católica o el que sea deben tener protocolos para el uso de los baños por parte de transexuales que es un protocolo resulta que en Puerto Rico lo mismo que en otras partes del mundo no logran ponerse de acuerdo a donde debe ir al baño un niño que se siente niña porque es la famosa metáfora un niño atrapado en un cuerpo de niña o una niña atrapada en un cuerpo de niño yo estoy esperando que digan que yo soy un blanco atrapado en un cuerpo de negro es que la verdad yo no les he dicho pero la verdad es que yo soy un alemán atrapado en un cuerpo de colombiano eso es lo que yo soy pero en realidad yo soy un alemán y por eso exijo exijo mis derechos de alemán porque soy un alemán no hablo alemán no sé historia de Alemania pero soy un alemán atrapado tristemente en un cuerpo de colombiano oye y la gente se traga eso y hablan con un respeto uno ve a las señoras elegantes tomando su café y diciendo bueno pero pero que podía hacer era una niña atrapada en un cuerpo de varón que podía hacer y porque no dices también que es un mexicano atrapado en un cuerpo norteamericano porque eso no lo dices porque la ideología de género tiene sus propios propósitos y tiene su propia agenda entonces este es un elemento ideológico muy peligroso y muchas religiosas no se están enterando de esto solo se enteran cuando llegan a un país como Puerto Rico o a un lugar donde estas leyes van creciendo pero esas leyes van para todo el mundo para todo el mundo siempre se empieza igual aborto eutanasia ideología de género matrimonio igualitario transexuales disolución de la familia la agenda es igual igual no importa que te llames España Italia Canadá o Colombia es lo mismo entonces como es la historia en Puerto Rico que resulta que las niñas ahora toca decir las niñas niñas de Puerto Rico se sentían muy incómodas de que entrara el transexual que además resulta que tiene todo su equipamiento tal cual entonces se sentían muy incómodas de que entrara el niñito transexual a usar los baños de ellas y los transexuales se sentían muy incómodos de llegar al baño de los niños porque si entraban estos transexuales con su falda porque se visten de mujer porque es una niña atrapada en un cuerpo de hombre entonces si llegaba el transexual con su faldita al baño de los niños tampoco se puede entonces como no lo recibe ni en el baño de niñas ni en el baño de niñas entonces que hace el pobre transexual para que no sufran los riñones porque los riñones si los tiene igual que los niños y que las niñas entonces hay que establecer oye es que yo yo no sé yo digo pero 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 que locura esto pero esa locura es la que está viviendo el mundo es que ya hay un proyecto de ley para quitar la identificación de sexo en los pasaportes de Estados Unidos de América es que de ese tamaño es el tema y la gente como dicen en España es que no se entera la gente la gente no se da cuenta de lo que está pasando y las religiosas creen que eso solo sucede allá hasta el día que te toque ser rectora o directora de un colegio y te caiga el ministerio de educación y diga ¿cuáles son sus protocolos para transexuales? y usted y usted diga ¿protoqué? en ese momento usted dirá ¿por qué no puse cuidado en el congreso y ese del 2015 ¿por qué me dormí? ¿por qué? ¿por qué le di más importancia al almuerzo? ¿por qué? ¿qué es un protocolo para transexuales? es que tiene que haber horarios específicos en que ninguna niña puede estar en el baño de niñas para que en ese horario específico entren los transexuales a usar el baño de niñas que es el que más se les parece porque ellas son niñas atrapadas y después de que han hecho todo o sea todavía hay problemas porque entonces estos transexuales tienen que tienen que tener buena puntería en varios sentidos ¿no? uno 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 de los sentidos es que tiene que darle ganas de ir al baño en ese horario que es el horario del protocolo si fallas en esa puntería pues vas a tener problemas bueno y eso que nos hace sonreír porque lo vemos lejano es lo que va llegando y como se empieza orgullo gay y como se empieza retumbando en los medios de comunicación haciéndonos creer a todos a todos que no hay cosa más aberrante terrible deprimente y degradante que ser homófobo usted es homófobo no 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 podré ser cualquier cosa pero homófobo no no puede ser eso es lo que quieren nos están creando un muñeco de terror nos están creando un chuki y ese y ese chuki es la homofobia no puede ser algo peor que homófobo no puede ser no puede ser cualquier otra cosa si tú estás en Holanda te puedes unir al partido que quiere legalizar la pederastia si tú estás en Italia te puedes unir al partido que quiere legalizar la pederastia y no pasa nada porque es una opción y porque la sexualidad es libertad para los niños pero que tú seas homófobo no tan bajo has caído no no puede ser esa es la ideología del igualitarismo está el individualismo está el consumismo y está otro que es muy peligroso y que viene para acá y que se impone aquí se llama laicismo el laicismo es un torniquete que asfixia la respiración de la fe el laicismo es lo mismo que propone el islam pero sin el islam es decir la fe tiene que desaparecer de toda esfera pública yo digo yo que le tengo tanto respeto y en algunos aspectos tanto cariño a la cultura francesa ahí sí que es verdad que bajo ha caído Francia en el mismo año en que los islamistas matan más de 100 personas en una jornada de terrorismo en ese mismo año el congreso decreta que no puede haber pesebres en lugares públicos entonces no se sabe quién detesta más los pesebres si los laicistas o los musulmanes te imaginas lo que es ser católico en ese ambiente un ambiente y eso es Francia un ambiente donde si un niño óyeme esto que no me lo estoy inventando lo puedes verificar si en un colegio público otra cosa son los colegios privados porque a los colegios privados hay que ahorcarlos de otra manera también los ahorcan pero de otra manera si en un colegio público un niño no estoy hablando de un profesor no estoy hablando de una religiosa no estoy hablando de un cura si un niño le dice a otro niño mi vida ha cambiado desde que encontré al Señor Jesucristo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón eso clasifica como acoso esa frase de modo que el niño que escucha la frase acepta a Cristo en tu corazón va donde el profesor o perfecto de disciplina lo que se dice ese niño me está acosando religiosamente pues al niño ese mandan llamar a los papás lo suspenden se le baja la conducta porque está tratando de evangelizar eso se llama laicismo eso es laicismo mientras tanto los derechos de ofensa están abiertos todos si se quiere hacer una muestra llamada artística con 240 hostias consagradas no hay quien cierre esa exposición en Pamplona allá en España no hay quien la cierre por el derecho a expresión pero si tú eres católico y tú quieres hacer valer tu condición de católico usted se calla y se calla porque eso no se puede hablar en público o sea en público se puede ofender la fe en público no se puede defender la fe dime que nombre tiene eso pues eso es una de las realidades que se están viviendo y por donde se empieza como se llega ahí pues entre otros caminos se llega ahí a través de la ridiculización permanente de lo religioso a través de un proceso largo de reescribir la historia pretendiendo que la religión es solamente sinónimo de violencia de injusticia de agresión cuando ya se ha logrado envenenar la mente de todo un pueblo ya puedes empezar a escupir cristos ya puedes empezar a profanar hostias ya puedes empezar a quemar los símbolos religiosos la última noticia sobre este tipo de incendios del día de ayer es muy tradicional en España el tema de las cabalgatas con motivo del 6 de enero bueno pues a algunos se les ha ocurrido que tienen que acabarse las cabalgatas y lo que se estaba preparando toda la especie de carroza que se preparaba para eso incendiada destruida hasta las cenizas en Villa del Prado cerca de Madrid el pesebre público porque no está prohibido por la ley pues sí está prohibido por la mentalidad laicista incendiaron acabaron con el pesebre llamado también Belén o nacimiento según los distintos países ese es el ambiente entonces yo te hago una pregunta la gente con la que tú trabajas tú la estás preparando para qué mundo tú crees que Perú va a seguir siendo lo que es ahora tú crees que Latinoamérica va a seguir siendo lo que es ahora cuando gente tan poderosa como dos o tres de los candidatos republicanos y prácticamente todos los candidatos demócratas en Estados Unidos tienen clarísimo que el principal servicio de Estados Unidos a Latinoamérica es exportar el aborto yo te hago una pregunta los niños o las niñas de tu colegio están preparados para combatir ese es el reto el reto aquí no es simplemente que la gente tenga un catecismo en la cabeza que también que también pero el reto no es ese el reto es si tú estás preparando combatientes o no yo quiero que te hagas esa pregunta pero pero no esperes por favor a tu jubilación por allá a los 85 años de edad decir será bueno o no será bueno no aquí gracias a Dios tenemos gente joven bendito sea el Perú bendito este encuentro bendita esta concurrencia pues desde novicia tienes que preguntarte eso yo estoy preparándome para combatir estoy preparando a mis alumnos catequizando a los jóvenes a los niños para combatir o para qué para qué mundo los estoy preparando Monseñor Juan Luis Arzobispo de Lima dijo una cosa muy seria bueno ha dicho muchas cosas muy serias sobre estos temas y una de las cosas más valientes que yo le haya oído o leído fue lo que dijo detrás de este tipo de campañas aborto matrimonio igualitario laicismo rampante detrás de eso hay dinero internacional me decía una activista provida Perú es de los países que más destaca por su comportamiento provida y la marcha provida de Perú realmente le dio una lección al mundo entero Dios los bendiga pero me decía una de las activistas precisamente los que trabajan en esa marcha me decía yo vi vi con mis ojos me decía esta joven yo vi con mis ojos la gente que llega con grandes decimos en mi país cartapacios folders paquetes llenos de informes y propuestas oficina por oficina en el Congreso de la República es decir gente a la que le están pagando eso es lo que se llama un lobby pero un lobby subsidiado gente a la que le están pagando para que vaya senador por senador representante por representante parlamentario por parlamentario el nombre que tenga en el país que sea para que vayan uno por uno adiestrándolos y sobornándolos porque ese es el nombre que finalmente eso tiene entonces yo te digo una cosa si hay fuerzas extranjeras con esa capacidad de presión y con esa capacidad de interferir en las realidades y en la moral propia de nuestros países la pregunta que te hago es tú te estás preparando para eso maestras por favor maestras que estén aquí provinciales si acaso hay alguna hago esta pregunta maestras ustedes están preparando su gente para este tipo de combates bueno pasemos un poco a los retos específicos hay que mencionar dos elementos también en los retos específicos en los retos generales hubo dos lo propio la naturaleza la vida consagrada y lo propio la globalización ahora pasamos no te pierdas en el mapa ahora pasamos a los retos específicos también lo dividimos en dos uno es retos específicos que vienen de la complejidad social y política actual y otros son retos específicos por temas pendientes que tiene la iglesia en estas latitudes entonces vamos con los retos propios de la complejidad social y política te lo resumo te lo resumo de esta manera hoy un poco en todo el mundo pero también en nuestros países y se está viendo con mucha fuerza en América Latina las vertientes políticas van en dos direcciones lo demás es residual lo demás es marginal van en dos direcciones una es la tendencia de los países de centro democracia estilo liberal que le da primacía a la prosperidad económica y tiene pues su propio estilo la democracia de centro pero democracia liberal es importante liberal significa aquí que no se casa con ningún ideario filosófico ni ético eso es lo que significa liberal en este caso no tiene en realidad un compromiso con eso decía Monseñor Munilla obispo muy conocido de San Sebastián en España decía hace poco en este momento no consta de un solo parlamentario en España él hablaba de su país que sea capaz de defender los derechos prohibidos no consta ni de uno solo esa es la realidad de España según Monseñor Munilla pues bien la democracia liberal de centro es una de las tendencias principales en nuestros países ¿en qué consiste? en consiste en tratar de asegurar convivencia ciudadana prosperidad económica sin discutir temas de moral sin discutir temas de ética sin entrar en discusiones de principio un ejemplo típico de esa clase de gobierno que es abiertamente pragmático pero que resulta bastante respetuoso de los derechos del individuo un ejemplo típico sería el actual presidente de mi país Panamá también ha tenido una serie de presidentes en esa línea podría dar otros ejemplos pero prefiero más bien que cada uno saque sus conclusiones entonces esa es una línea que la llamamos la línea democrática liberal y se llama de centro porque no quiere casarse ni con la izquierda ni con la derecha sino más bien intenta asegurar su ideario consiste en proteger los derechos ciudadanos segundo asegurar una prosperidad económica hacer que el país sea una buena inversión y que la tasa de desempleo baje y que la inflación esté controlada todo ese tipo de indicadores económicos y sobre todo sin ningún principio filosófico eso significa que si una gran parte de la gente quiere eutanasia pues que se eutanasien solucionó el problema eso es Juan Manuel Santos en Colombia hoy por hoy y de hecho la legislación de eutanasia de las peores del mundo está ya vigente de mi país vergüenza de mi país Colombia es una vergüenza y por qué porque estos no se meten con eso si la gente quiere si quieren casarse los gays que se casen que quieren adoptar que ahora se quieren casar de a tres bueno pues será de a tres si ya pasó en Brasil uno se ríe pero eso ya pasó en Brasil ya hay matrimonios de a tres en Brasil así como se oye y en Gran Bretaña ya postularon una ley para que se puedan casar tres lesbianas y puedan adoptar es que esto sigue esto sigue no me abra mucho los ojos no se asuste simplemente caiga en la cuenta esto se llama combate y usted tiene que prepararse para el combate y usted tiene que preparar sus novicias para el combate no las prepare para que sean tontas prepárenlas para que estén despiertas y para que se den cuenta de dónde está la lucha y qué hay que hacer eso es lo que necesitamos ahora cómo se logra hacer una novicia obediente dócil y despierta bueno ahí están esos son los milagros que ayudarán a la beatificación de la madre fundadora entonces la complejidad política latinoamericana va en dos vertientes una es la vertiente de centro derecha que es democracia liberal que es asegurar prosperidad económica que es asegurar derechos ciudadanos y no casarse con ningún principio filosófico ni ético esa es una tendencia ejemplo típico Colombia da la impresión de que Macri en Argentina va en ese mismo estilo da la impresión la otra tendencia por supuesto la tendencia de izquierda a izquierda esa está también clarísima es una reedición del marxismo siempre con la misma metodología es decir implantar un lenguaje de odio hay unos que son los culpables que son los enemigos y esos tienen que ser decapitados por lo menos económicamente pero si alguno lo fusilamos o se desaparece tampoco es tan grave ese es el caso del chavismo en buena parte es el caso de un Evo Morales es el lenguaje que utilizó durante mucho tiempo Correa ahora ha cambiado un poco pero ese es ese tipo de lenguaje hay unos que son culpables de que la sociedad sea lo que es Correa los llamaba los pelucones ese es el término que se utiliza en Ecuador para referirse a los que son lo que Marx llamaba pequeños burgueses pero el marxismo reeditado ha encontrado otras vertientes para semblar el mismo odio por ejemplo la mujer ha sido tradicionalmente oprimida entonces vamos por la liberación de la mujer los homosexuales han sido oprimidos por la liberación de los homosexuales y así sucesivamente es decir ese marxismo reeditado busca sectores de la población en donde veo oportunidades electorales su metodología es siempre la misma sembrar el odio prometer una especie de paraíso de convivencia de estabilidad y de afianzamiento de los valores propios aquí creemos en lo que es este país y aquí nos afianzamos pero hay otra una característica casi muy distinta a esta tendencia de izquierda de la otra tendencia de centro derecha y esa característica es que el estilo de izquierda a izquierda el estilo propiamente marxista produce lo que se llama un secuestro del poder no lo vamos a soltar y no lo vamos a soltar y no lo vamos a soltar y si lo soltamos pues nos llamamos Chávez y se lo dejamos a Maduro ahí está pero no lo vamos a soltar esto es hablar las cosas por su nombre porque si uno no está enterado de estas cosas y no las tiene claras en la cabeza tampoco sabe que es lo que está sucediendo entonces ese panorama es grave sobre todo por un detalle que afecta demasiado la evangelización de la cultura como quería el documento de Santo Domingo en 1992 ¿cuál? la gravedad es que las ideas han abandonado el barco de la política el espectáculo para mí de circo con respeto siempre con respeto a los que aquí sean o amen a España para mí el espectáculo de circo es toda esta historia de la CUP en Cataluña ver es decir son como 25 partidos ahí no hay ideas las ideas no están lo que hay es conveniencias lo que hay es alianzas porque cuando desaparecen las ideas la política se convierte simplemente en asunto de propaganda como impacto como despierto una emoción desde luego favorable a mí y contraria a mi adversario y luego con la cuota que yo tengo de parlamentarios pues esas son mis cartas para pelear y para negociar pero resulta que lo mismo está Francia y resulta que lo mismo está Alemania y resulta que lo mismo no está en la terra entonces esto es muy grave es muy grave porque la desaparición de las ideas del barco de la política deja la política simplemente en manos de conveniencias manipulaciones y fuerza bruta y yo hago una pregunta ¿a qué horas vamos a evangelizar esas realidades? bueno finalmente temas pendientes de iglesia la segunda parte de los retos específicos solamente los títulos porque ya dijimos los siguientes días son para abordar esta clase de temas mira aquí tengo uno clave un tema pendiente que vamos a hacer con el tema de pobres justicia social inequidad teología de la liberación a ver eso es lo que llaman el elefante en el salón ¿no? o sea no nos podemos callar el tema uno de los países que en este sentido me parece que sufre una polarización más vigorosa es precisamente este amado Perú yo aquí he escuchado cosas muy muy duras muy adversas de teología de la liberación como quien dice es el peor engendro que ha podido llegar pero también hay otros que dicen era el primer respiro propio de nuestra latinoamérica y los poderosos han querido machacarlo ¿qué podemos decir? ese es un tema pendiente esa es una herida abierta y mal haríamos en llegar a un encuentro de estos y omitirlo yo por eso felicito a los organizadores particularmente a Germán que ha querido que pronto dentro de esta semana se tome así directamente ese tema ¿qué vamos a decir con respecto al tema de los pobres? no vamos a omitir esto ni tampoco vamos a decir que el tema de los pobres es simplemente una especie de paternalismo otro tema pendiente lo trataré un poco yo pero estoy seguro que mis compañeros hablarán también de ello el tema de la inserción de los laicos eso del colegio donde simplemente mandaba la superiora y todo funcionaba como un reloj ya no si no tienes de tu lado si no son aliados tuyos los profesores la vas a pasar mal y todo lo que tú hagas con tus actos de devoción al piadosísimo corazón de María va a quedar en nada porque hay profesores que son capaces de estar en el evento oficial aburrido de devoción y ellos saben que llegando al salón el patio es suyo eso lo sabe todo profesor y si no te ganas a los profesores no tienes nada pero ganarse a los docentes es complicado hay una mentalidad sindicalista están sometidos más que nosotros a temas de laicismo y a temas de confusión en términos de ética y principios entonces ahí hay un tema serio grave a quienes te estás ganando ahí la época en que los religiosos simplemente podían ser ágiles hábiles administradores y todo iba a rodar bien eso se acabó se acabó hace tiempo ahora resulta que si no estás evangelizando desde las empleadas y los celadores hasta los profesores y los gerentes estás perdido y hay muy pocas religiosas que tengan esto con esa claridad muy pocas muy pocas porque muchas piensan que el tema es simplemente seamos nosotras fieles a lo nuestro y ya lo demás irá fluyendo no hay que ser mucho más proactivos nos decía Germán recordando las palabras de Francisco tú no esperes a que un día se reúna todo el profesor hoy te diga madre superiora por favor nos evangeliza eso no va a suceder o sea que la iglesia es en salida te toca a ti decir ¿qué voy a hacer aquí? el tema de los laicos es delicado ¿qué hacemos con el feminismo agresivo? que es el fenómeno hasta donde yo alcanzo a ver incluso más que la familia es el fenómeno que está destruyendo de una manera más acelerada la posibilidad de vocaciones para la vida femenina es el feminismo agresivo porque es que el feminismo agresivo no solamente le roba mujeres a las comunidades religiosas le roba mujeres a los hogares lo que está sucediendo en términos de feminismo eso hay que conocerlo y hay que conocer las respuestas y sobre todo hay que tener también respuestas vitales es decir necesitamos plantear por eso es tan importante lo que nos va a aportar estos días la querida María José porque es tan importante tener claro que si no se plantean de una manera visible y atractiva otros modos de ser mujer estamos entregando completamente el terreno a las feministas de todos los colores desde las que se matriculan en la voluptuosidad y la sensualidad y yo vivo para mi cuerpo y mi placer hasta las que se matriculan y yo vivo para mis estudios yo vivo para mi empresa yo vivo para mi plata yo vivo para mis conveniencias y quien está presentando esos modelos de mujer donde están esos modelos de mujer que realmente eclosionen a partir de la pureza de nuestros carismas es una tarea que está pendiente es algo duro urgente luego el último que quiero mencionar y termino el profetismo desde lo institucional cuando se escribió ese libro tan desafortunado en subtítulo y en otras cosas llamado iglesia carisma y poder automáticamente lo que a mucha gente le quedó en la cabeza fue que o tú eres llevado por el espíritu o tú estás matriculado en una institución de manera que si tú estás metido en la institución no tienes carisma no tienes espíritu no tienes fuerza de evangelización muchas religiosas sintieron que esta dicotomía las rompía por dentro y muchas religiosas sintieron a partir de ese lenguaje sintieron que la única posibilidad de ser auténticas profetizas era abandonar lo institucional de manera que se llegó a pensar que cuanto más desinstitucionalizada fuera una opción más profética iba a ser actualmente un desastre porque resulta que históricamente la mayor fecundidad los frutos más abundantes sabrosos y nutritivos de las comunidades femeninas siempre han sido institucionales en el momento en el momento en el que se pierde la unión entre lo evangélico lo profético quiero decir lo espiritual y carismático quiero decir y lo institucional en el momento en el que pierdes eso lo perdiste todo ¿por qué? porque esas mujeres que son así profetas que van por libre que van por ellas mismas que van haciendo su camino finalmente las comunidades las toleran finalmente yo lo digo porque mi país pasó y puedo dar nombre especialmente en la comunidad religiosa femenina más vigorosa de Colombia que son las hermanas de la presentación las de Maripuz Pan ahí pasó perfectamente unas cuantas insistieron insistieron que tenían que salirse del corsé de la institucionalidad y tenían que salirse finalmente las provinciales que les toca hacer prácticas en esas cosas dijeron bueno entonces tú vete a tal casa o vas a ver que vas a hacer hicieron unos cuantos experimentos con algunos frutos porque no eran mujeres perversas eran mujeres buenas y de oración y generosas pero desde mi punto de vista y lo digo abiertamente desnortadas desorientadas ¿por qué lo digo? porque la historia la historia es implacable todas ellas fueron pasando los años y se fueron dando cuenta de una realidad que no perdona no hay a quien dejarle esta antorcha se supone que somos la fuerza nueva se supone que somos el profetismo del siglo XXI XXII y siguientes pero no hay a quien le interese esta antorcha entonces la verdadera opción para la vida religiosa femenina pasa por la recuperación valiente con la inteligencia que solo la mujer tiene porque la mujer es la que sabe como se hace una casa como se transforma unos muros en un hogar eso lo sabe la mujer esa es la ciencia que tiene la mujer pues solo la inteligencia femenina solo la inteligencia que es capaz de volver muros en un hogar es la que podrá tomar una institución y convertirla no en una fábrica no en una empresa sino en un hogar donde se experimente el amor de Dios donde la persona sea reconocida en su riqueza y donde el amor florezca desde las entrañas mismas del evangelio este es un panorama de algunos de los principales retos que tenemos hoy en América Latina que Dios nos ilumine y nos guíe Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo